Estamos aquí con Hugo González, referente del SUTEBA, para hablar del tema docente, conflicto que aún no se ha podido resolver. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Bueno, estamos ya llegando a fin de marzo y el tema paritarias que aún no se ha resuelto. Sí, lamentablemente volvemos a estar en esta situación. Ya tuvimos la quinta reunión con el gobierno, cuatro paritarias y una comisión técnica en la cual se nos vuelve a ofrecer lo mismo que se nos ofreció en febrero. La verdad que un 15%. ¿Y van agregando sumas en negro? Van agregando sumas o no entendemos. Lo último que apareció es un plus ahí por capacitación que no se le encuentra sentido porque el Estado tiene que garantizar esa capacitación. Y bien veíamos en un caso puntual con 125 horas que te pedían, concretamente es que los CIEs, que son los espacios nuestros de capacitación de la edición general de escuela, tampoco tienen la cantidad de cursos. Vamos a aclarar porque por ahí nosotros sabemos lo que estamos hablando. Claro, el CIE es el centro de investigación. Claro, primero se ofrece el 15% que vienen desde hace ya no sé cuántas reuniones. Cinco, cinco reuniones. Cinco reuniones, pero se van agregando. Primero, un monto de 6.000 pesos por presentismo. Por presentismo, sí. Bien. Sí, por presentismo. Por presentismo. Y en la última reunión se incorpora un monto de... 3.000 pesos. 3.000 pesos anuales. Para capacitación. Para capacitación de ciento y pico de dólares. Sí, cinco de las cátedras. De ciento y pico de dólares. Lo cual es esto que planteaban. Nosotros en el espacio de los CIEs no tenemos la cantidad de cursos como para cumplir con la totalidad de los compañeros y compañeras para esos cursos. Es más, en los que ya están queda gente afuera. Es decir, no se cubre. Y la realidad que tenemos es que hoy la capacitación se paga. La paga el propio trabajador de su bolsillo. Esto es así. La verdad que no... En realidad... Hay que reformar muchas cosas porque... Hay que reformar o el gobierno tiene que tomar la iniciativa de decir si juntara todos esos recursos que pone por afuera podría aumentar el porcentaje. Sin embargo no lo hace. Digo, nosotros lo que vemos claramente es que hay una fuerte intención primero de negarnos esta cláusula gatillo que solicitamos en función de cómo marcha la economía a nivel nacional y cómo esto está impactando en el salario de todos los trabajadores y trabajadoras, no solamente del sector docente. Y luego que se mantiene en este piso del 15% y que no... O sea, techo, lo has planteado como techo, no como piso. Y nos está condicionando esto. No quiere aumentar ese porcentaje. Sí, revisión que ahora en vez de cláusula gatillo se llama... Le han cambiado el nombre para... Ya tuvimos esa cláusula de revisión y el año pasado no se convocó y no pudimos darle continuidad, no se dio continuidad a esa cláusula. Y tampoco... O sea, en realidad nosotros... El problema está que si hubiésemos discutido la paritaria como corresponde. Primero, haber tenido la paritaria nacional. No es solamente la provincia de Buenos Aires la que está hoy en situación de conflicto, sino son casi todas las provincias, porque 5 o 6 han podido tener acuerdo paritario. Tener acuerdo. Algunas por decreto, las cerraron directamente, no hubo ni discusión. Pero realmente vemos esto. Si nosotros tuviésemos la paritaria nacional como correspondiente, hubiésemos estado discutiendo en cada una de las provincias con un piso que establecería una igualdad en todo el país. Pero eso no sucedió. Y estamos en esta situación de la provincia que quiere imponer este 15%. Los otros días cuando teníamos una charla con el ministro de la provincia, consultábamos el tema si en algún momento todas estas cifras a modo de bonificaciones iban a pasar al básico lo que incrementaría, por un lado, el sueldo, y por otro lado, la llegada a los docentes jubilados. Al sector pasivo, sí. No, no, pero esto no está. O sea, lo hemos pedido nosotros también. Sumas en negro que es histórico. Que siempre hemos tenido sumas bonificables, o sea, las figuras que tienen, pero que tienen alcance al sector jubilado. Pero bueno, acá no tenemos nada de esto. Un 15% y una postura muy fuerte del gobierno en no bajar ese 15%, no aumentar ese 15%. Y otras acciones que se están dando también en materia de lo que estamos transitando día a día. El cierre de escuelas rurales, el cierre de intentar cerrar escuelas de islas, se pudo frenar por la movilización de las comunidades y los trabajadores y trabajadoras de esas localidades. Y cierre de curso, digo, estamos en una situación bastante compleja. La verdad, nosotros analizábamos que por... Hacía mucho tiempo, particularmente para mí, como dirigente gremial, es la primera vez que me tocaba, estamos peleando fuentes de trabajo. Es mantener puestos de trabajo, algo que no estábamos, que no teníamos en otros momentos. Siempre hemos tenido discusiones paritarias. Siempre hemos discutido presupuesto educativo, pero la verdad que estamos teniendo estas situaciones que son muy, muy complejas. Lo cual vemos que realmente el gobierno de la provincia tiene una actitud hacia la escuela pública muy compleja desde el punto de vista que en el discurso dice una cosa, que quiere calidad, que quiere que tengamos la mejor educación. Y después las acciones no se traducen en eso. Ustedes como gremio, digo, reunidos permanentemente, es algo que se reprocha el tema de la calidad. Bueno, lo dan las estadísticas de las últimas pruebas a aprender. ¿Qué mirada, qué autocrítica hacen de decir, bueno, hay cosas que tenemos que mejorar? ¿Qué es lo que se habla? ¿Cuáles son las propuestas en ese sentido? Las propuestas que nosotros tenemos, primero que las pruebas estandarizadas como estas PICSA no son un buen elemento o una buena herramienta de evaluación de la calidad educativa. De hecho, los países más desarrollados y con los mejores proyectos educativos, o que se los pone como los mejores proyectos educativos, la tienen desterrada hace tiempo porque no les sirve, porque realmente se condiciona la enseñanza, como hay muchos países que la tienen, a esas pruebas estandarizadas. Y no se aprovecha lo que es el significado que tiene el proceso de enseñanza y aprendizaje. No es poder reflexionar y construir colectivamente esos saberes. Ahora, después vemos que el gobierno habla de calidad y nos impone o quiere trabajar sobre la calidad, pero no hay acciones hacia ese camino. No generó un plan nacional de formación, por ejemplo, docente. Nosotros creemos que la formación docente es fundamental para la calidad, porque tiene que ser continua. Bueno, sí, se intentó poner y no fue muy bien aceptada. No, 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 se recortaron. No, no, se recortaron. Los planes, los programas nacionales que teníamos de capacitación se recortaron desde el 2016. Es más, hubo despido de capacitadores formados, concursados para esos puestos de trabajo, de formación y se los despidió. No, no, el gobierno de Cambiemos lo cortó desde el 2016, los fueron cortados. Que toda la formación de PNFP une el campo de lo virtual, que no hay espacio tampoco, se redujo el espacio de los cupos para ingresar a esa formación. Digo, la calidad se puede discutir, se tiene que discutir constantemente porque la enseñanza... Va en avance todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que ir reformulando porque la sociedad cambia, los avances tecnológicos, hay un montón de variables que hacen que tengamos que ir continuamente reformulando los procesos de enseñanza para poder generar mejor, más calidad y mayor inclusión, inclusive también a través de las tecnologías nuevas. Pero nosotros, está claro que todas las acciones fueron en deterioro. Cuando vos recortás presupuesto, como se viene recortando desde el 2016 a esta parte del presupuesto educativo, creo que es un doble discurso esto planteo. El gobierno dice, por un lado, queremos calidad, pero por otro lado recorta. Favorece a otros, ha favorecido al sector privado, inclusive en presupuesto, más que al sector público. Hugo, este año ha habido una mirada diferente de apoyo, digo, en este reclamo de la lucha salarial de parte de los padres, al, bueno, muchas consultas que dicen, bueno, el reclamo se va haciendo pero con los chicos en la escuela, que es un derecho también que tienen los chicos. ¿Han notado ese apoyo de los padres? Nosotros notamos el acompañamiento y sí, el apoyo porque creo que, primero que, repito, la situación en la que estamos los trabajadores de la educación y las trabajadoras no es exclusiva del sector docente, sino es de todo el asalariado hoy en nuestro país, ¿no? Y creo que eso también nos pone, nos ubica en ese lugar de igualdad, ¿no? De una cuestión de clase, de clase trabajadora. Ahora, también nosotros venimos desarrollando una estrategia, cada vez que salimos a una pelea, ahora, como nos ha tocado salir siempre, nos hemos dado la mejor estrategia. La mejor estrategia es construirla colectivamente, nosotros construimos colectivamente. El gobierno, nosotros, cuando el gobierno plantea esto con los chicos en las aulas, desde noviembre estamos pidiendo nosotros la paritaria. Desde noviembre del año pasado creo que la comunidad vio eso también, vio que nosotros la venimos pidiendo con tiempo, que es el gobierno el que está parado en esta postura de decir no querer convocar a la paritaria nacional y no querer... ¿Qué es lo que están pidiendo concretamente? Nosotros estamos pidiendo hoy concretamente una cláusula gatillo y un porcentaje superior al 20%. Superior al 20%. O en el 20%, pero estamos planteando esto en función de la realidad que tenemos como trabajadores y trabajadoras. ¿Próximo encuentro, Hugo? No tenemos fecha, nosotros mañana vamos a estar junto con el resto de los estatales instalando una carpa en frente a la gobernación en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, en la ciudad de La Plata, porque el resto de los estatales no ha sido ni convocado a paritaria todavía. Hugo, te agradecemos mucho y te estaremos molestando nuevamente para saber cómo sigue esto y ojalá lleguen a un arreglo pronto. Sí, nosotros también esperamos lo mismo y a la comunidad agradecerle el acompañamiento y bueno, que la responsabilidad está en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional para destrabar esto. Gracias, Hugo. No, gracias a usted. Hugo González, referente del SUTEBA, contándonos acerca del conflicto docente que aún no se ha resuelto. Pausa. Ya venimos. Gracias.